Sí, bueno, después de una semana complicada, tratando de llegar lo mejor posible y, bueno, arrancar bien en la apertura, que sabemos que va a ser importante del local sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y arrancan en la apertura ante Deportivo Municipal, ¿no?, ante ese equipo. Sí, un lindo partido, especial, evidentemente, para mí. Pero, bueno, pensando en que hay que hacer bien las cosas, hay que hacer un buen trabajo y todo esto que ha pasado esta semana, dejarlo un poco de lado para así buscar sumar, que va a ser importante para este arranque. Tú más que nadie conoces a Muni, ¿cómo juega?, ¿cómo es dentro del campo? ¿Por él quizás le has dado algunas pautas a tus compañeros? Bueno, un poco sí, igualmente todo el mundo conoce qué es Muni o qué viene siendo Muni en estos últimos años. De todas maneras, están atravesando por un cambio de entrenador, teniendo que quedarse con un entrenador interino y, bueno, todo eso genera que muchas veces aparezcan cosas buenas o cosas malas. Sabemos que Muni intentará respetar su estilo de juego, pero también por ahí encuentren en este entrenador interino alguna variante que nosotros no podemos tener planificada. ¿Rosario tratará de aprovechar ese mal momento por el que atraviesa Muni? Bueno, creo que no atraviesa un mal momento porque ya terminó el torneo de verano y el torneo de verano sí realmente no le fue bien, pero ahora arranca todo de cero y es un nuevo campeonato. Entonces creo que todos tenemos la misma ilusión de iniciarlo bien, de arrancarlo bien. Ellos probablemente también y más sabiendo que deben ser protagonistas. Así que creo que no pasan por un mal momento en mi entender porque, te repito, inicia un nuevo torneo. Bueno, sí intentaremos las cosas buenas que vinimos mostrando nosotros en el torneo de verano poder potenciarlas y volverlas a demostrar. Fuiste el jugador más desequilibrante en el torneo de verano. ¿Tratarás de mostrar lo mismo en el torneo de apertura? Bueno, te doy las gracias por eso. A mi entender, creo que el equipo hizo un gran torneo de verano y bueno, en lo personal pude aportar con goles, con asistencias e intentaré seguir por ese camino de colaborar con mis compañeros en lo que más se pueda. Pero como siempre digo, lo primero y lo que nunca trato de no transar es con el tema de la entrega y la disposición a la hora de jugar. Eso va a estar siempre. Ojalá que nos acompañe lo bueno que venimos haciendo y ojalá que también a lo personal pueda seguir aportando. ¿Esta apertura a Rosario lo empieza con otro check, digámoslo así? Sí, no es el arranque ideal. Evidentemente, lo que vino pasando esta semana y la salida de Gerardo nosotras tocó todo un poco. Creo que hicimos muy bien las cosas y teníamos esperanzas de seguir plasmando lo mismo en esta apertura. Todo cambio genera cosas, esperemos que las que generen nosotros sean buenas y podamos seguir por este mismo camino. Como te digo, no es un nuevo chip, más sí es la ilusión de seguir manteniendo lo bueno que hicimos en torneo de verano.